Ahí, ahí, y el otro es 1, 2, 3, 2, 1, 2, se viene, bien porcho, mueve caderas, mueve caderas, mueve caderas, eso, mueve caderas, aquí soy muy bueno, a ver, a ver, para esto es así, para esto es así, mueve caderas, mueve caderas, mira, así, bien, 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 no lo podemos ni creer, ¿Cómo sigamos en poco más? ¿Cuál canción ponemos? Ah, no, canta, yo pensé que es una ché, una ché, una ché, ya, ota o tres, oye ché, por ejemplo, ¿quiénes son las que las visitan ustedes y son parte de sus clases? Bueno, nuestras alumnas, eh, ¿qué son mujeres? La mayoría mujeres son mujeres. ¿Y por qué los varoncitos no van a las clases? No sé qué pasa ahí con los varones que no se atreven, pero dejemos la invitación, quizás es la oportunidad para decirles que van a motivarse con la zumba. Y ahí está el ota o tres, vamos, vamos con los pasos, ¿cómo los pasos sau kost 내가? ¡Ota o tres, mamá! ¡Ota o tres, ota o tres, ota o tres! ¡Y aplauso! ¡Al lado! ¡Enviembre! ¡ek viene en el cuerpo! ¡Al lado! ¡Gracias! ¡Gracias! Los hijos prometeu que me daba o seu amor Ta-ta-ta, ta-ta-no Você me prometeu que daba o seu amor ¡Hola, mira! Horta Odés! Horta Odés! Es, otra Odés! Salta! ¡Hí! ¡Volta! ¡Volta! ¡Adelante! ¡Volta a Odés! ¡Volta a Odés! ¡Volta a Odés! otra Odessa, otra Odessa, otra Odessa otra Odessa, otra Odessa otra Odessa, otra Odessa, otra Odessa, otra Odessa, otra Odessa. Pamela, ¿qué pasó? Déjalo un wiki por favor una uita con hielo Oye, Parchecurita. No, yo estoy impec, a mí no me pasó nada. Ah, pero que lo hizo completada, hizo completada. Sí, ahora me voy a comer una hamburguesa. Oye, Parchecurita, ¿y cómo estamos para el fin de semana con tanto panorama? Espectacular, estamos llenos de panoramas culturales. ¿Por qué llegó el momento de los panoramas culturales? Porque tengo el primero. Cuénteme, pues sí, pues, para que no sea lo que diga. Claro, podemos contar. Pues está, mucho gusto, Parchecurita, para servirle. Aparte de la zumba, ¿cierto? Sí. Ah, porque hizo un vaste fin de semana igual. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y el domingo no, sí? No, el domingo sí. Claro, el domingo sí. Ah, si estás a los gringos. Sí. Miren, le llegó un correo. Vamos, vamos, miren, correo, muchas gracias. Perfecto. Los panoramas culturales, hoy día partimos con una improvisación teatral. ¿Qué pasa? Pero no es, o sea, no es una improvisación, es una obra improvisada. Sí, del psiquiátrico Rosado, del colectivo Las Improperias. Miren, ellas son dos amigas personales. Tenemos en pantalla las fotografías. La Constanza Escudeiro con la Furia Marín. Ellas montaron una obra improvisada del colectivo Improperias. Y esto es en bandera, en la sala bandera negra, hoy. ¿A qué hora? Veinte horas. ¿Y dónde está la sala bandera negra? Ah, ¿nunca han ido a bandera negra? No, sí. Algunos, claro. Ah, para la gente, sí. La sala bandera negra está en bandera negra. En tu papel con bandera. En tu papel con bandera. Ya sé. Sí. Oiga, tiene que ir cinco mil pesos, es espectacular. Y tengo una entrada para regalar. ¿Verdad? Así estoy de rascado. ¿En serio, parche? Sí. Tiene que escribir al WhatsApp de nuestra productora de nuestro matinal. ¿Sí? Me dicen que el primero que escriba al WhatsApp de nuestro matinal siempre junto se lleva la entrada para este imperdible. Esperamos entonces a ver quién nos escribe. Es el trico rosado, es su momento. Vaya a ver teatro, es una experiencia magnífica que sin duda va a ser, oye, maravillosa para sus vidas, así que todos invitados. Y la sala del bandera, y la sala del bandera es súper buena. Ya, así que la primera persona que nos envíe, porque tengo hoy día muchas entradas. ¿En serio? Sí. Ahí nos van a estar contando del Instagram. ¿Y eso? Un show en el refugio de mi banda preferida donde yo soy vocalista. Rocks and Fest. No, no soy vocalista en realidad. Rocks and Fest. Soy amigo nomás. Los Peter Ron. Los Peter Ron. Con, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo dice? Yahoo Zombie. ¿Cómo dice? Ya tú sabes. Huérfanos salvajes. Huérfanos salvajes, ya tú sabes. Huérfanos salvajes con los Peter Ron. Hoy día va a ser un show espectacular. La preventa está a 5 mil pesos. La más preventa, 2 por 8 mil. La entrada general, 5 mil. Oye, esto es el 15 de julio. El refugio bar con Peter Ron. Tengo 3 entradas para regalar. Ya, pero está ahí. Es que estoy así, rascado, rascado. Hoy día, sí, rascado. Es que estoy hablando con los artistas para poder llegar a las personas. Está ahí como de manager, ahí de productor, para hacer el lobby, para tener... ¿Qué significa manager en chileno? Es como asesor. Ajá, ya. Vamos a cambiar el concepto. Oye, si es que es bueno. Voy a ser un asesor financiero. Voy a ser un asesor. Voy a ser un manejador. Así que los Peter Ron, ya, ¿y cómo puede ser? Me van a escribir a... ¿A dónde puede ser? ¿Cómo le vamos a regalar? ¿Al WhatsApp? ¿Qué querías encuestar nomás? Al tiro al WhatsApp. Las tres primeras personas que escriban, ahora, de este minuto, señoras, señor, que le guste el rock and roll, vamos a regalarte el trae a los Peter Ron. Excelente. El rock. Sí, el rock and roll. Ah, bien, ¿ah? Bien, es que hay palabras. El rock and roll. Oye, ¿y viene una banda de Santiago? Sí, también. Sí, no, sí, una banda... Hoy día, hoy día, o sea, mañana. Oye... Hoy día, hoy día, psiquiátrico. Oye, y el Refugio Bar, una buena alternativa también para pasar un fin de semana agradable, entre todos, así que a comprar inmediatamente los tickets. Tickets, sí. ¿Quién no conoce Refugio Bar? ¿Quién no conoce, usted que es de Concepción, no ha pisado Refugio Bar? Y, oye, pero de verdad, hay grandes bandas, tenemos pre-verde y además entradas que vamos a estar regalando por nuestro WhatsApp. Seguimos con los panoramas aquí en el canal. Oye, y a los Peter Ron, llévenlos también para el Rec. Ah, ahí. Oye, sí, buena, cuenta. Sí, obvio que los postulé. A los Peter Ron, a los Yopongo Mondongo, a la Borágena, a todas las bandas locales de Concepción. Nuestro otro panorama cultural. Ya, a ver, ¿qué se viene? Ah, este, este lo tengo aquí. A ver. Guardadito, guardadito en mi maletita. No puedo mostrar, sí. Es sorpresa. No pueden mirar. Es un panorama sorpresa. Sí, es un panorama muy sorpresa. Tengo aquí una bomba. Una bomba nuclear. Oiga que están haciendo muchos edificios, hay que botar los edificios. No, eso no está bien. Mire, una pelota. ¡Cumpleaños feliz! Le quería comprar un sándwich, le quería comprar un sándwich, pero dije, no, para ese bello cuerpo, no. ¡Qué rico! Una barrita muy endulzada. ¡Qué rico! Muchas gracias, Parchi. No, pues, feliz cumpleaños y que Dios le bendiga. Haberla conocido fue espectacular, tía Colce. Para mí también. Verla arriba de ese escenario, espectacular, ya. En eso estábamos, pues, los panoramas culturales. ¡Ah, ya no! Sí, pues. Oye, se calora. Sí. Qué más se viene. Aprovecho de... Eso, es muy bien. Ya, este es muy importante porque mi productora, mi director, que me habla directamente en la mañana, me levanta a las seis de la mañana, me dice, Parchi Curita, a trabajar. ¿Te despertaste o no te despertaste? ¿Te despertaste o no te despertaste? Tenés que decirlo, leerlo me dijo. Y como mi director es mi preferido, yo lo hago tal vez. Muy bien. Concurso de pinturas pinceladas. Concurso nacional de pinturas pinceladas. Contra viento y marea. Tiene una temática libre. Y se recepcionan las obras hasta el lunes 6 de noviembre del 2023. Es un concurso histórico de la comuna que potencia a los artistas locales y de todo Chile. ¿Cómo estuve? Maravilloso. ¡Especacular! Romerito va a participar porque tiene facilidades para la pintura. Ah, Romerito. ¿Cierto, Romerito? Tú ya te inscribiste, ¿cierto? Ya. Mira, mira, mira. Puro pulso, puro pulso. Las personas que tienen ese deseo de expresar, vayan, prescribanse. Sí, pinto la bodega. Oye, ¿sabes que nunca hemos probado la PAMA improvisando? Deberíamos antes que se... Porque esta también es... No, no es la de la medida. ¿PAMA tiene que improvisar? Es un hasta pronto, ¿cierto? ¿Por qué? Ay, sí. Es un hasta pronto, sí que tenemos que hacer la improvisada. Te marcha, así que... Bueno, quiero comunicar que me voy a animar viña. ¡Ah! Con el par chiquirita. ¡Ah! ¿Cómo nos vemos? El video del mar. Ay, me muero. El video del mar local. No, no, no. Pero improvisar, ¿pero cómo me van a hacer improvisar? Mira, ya. A ver que podemos... Yo tengo en mi cabeza el tiro un juego. A ver. Sí, yo tengo en mi cabeza el tiro un juego. Ya, a ver. Miren, vamos a hacer historias improvisadas. Pero cada una de las palabras que ustedes comienzan tienen que ser con las del abecedario, con las letras del abecedario, partiendo con la A. Ya. Por ejemplo, yo digo, Antonia, ¿dónde están mis maletas para irme de este hogar? Y después con la B. Y la otra me debiera responder la conversación con la B. Buenos días, no puede ser posible que no me saludes. ¿Cómo que no te saludes? Todavía no, todavía no, todavía no. Muy bien. Y el título va a ser Este es el último día. Ya. Ya. Entonces, yo voy a hacer improvisación, acción, y esta escena tienen que ponerle escucharse. Ya, como... Ya, hoy va a ser la actriz del día. Lamparo Noguera con la Angélica Castro. Con la Claudia de Girolamo. Con la Claudia de Girolamo. Ya. Ya. Esto pasa solamente aquí en vivo, en nuestro matinal. Ya, el último día. El último día. Ya. Prevenidos, prevenidas, actitud, acción. ¿Comparto yo? Usted, vale. A veces me siento muy triste porque llegó el día y no quería que eso ocurriese. B. Bueno, pero lamentablemente ha llegado el día y no sé qué hacer. C. Con todo mi cariño te digo que fuiste un hermoso aporte para nuestro programa y que agradezco día a día el poder conocerte. De y con emoción, con más emoción. De. Vi cada día con el corazón, el alma y la vida. No se rían, emoción. La vida. Eso, eso. Miren, mirándole a los ojos. Estamos muy felices de poder estar celebrando contigo un nuevo cumpleaños. Más profundo que la próxima. Un nuevo cumpleaños. Eso, eso. E. 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 Estoy encantada de poder haber conocido un equipo maravilloso que sin duda descentraliza tanta información y posiciona la región del Bío Bío como un ente principal de nuestra región. F. Increíble. Y nos falta la celebración también de lo que va a ser, cierto, esta nueva Vuelta al Sol, así que se viene. ¡Gracias! ¡Oye, bien! ¡Ay, lo logró la primera! ¡Oye, espectacular! ¡La felicita a las dos! ¡Suena! ¡Estamos para los Oscar! ¡Estamos para los Oscar! Muy bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué pasión! ¿Qué pasión? Oye, a propósito de actuación, hoy día es el último día de la obra de teatro Desembocadura. ¡Ay, ya sí! Oye, te dije que a la Vuelta de Comercial. Vamos a una pausa comerciales y seguimos ya terminando con gran alegría este matinal siempre juntos celebrando el cumpleaños de la Consu. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos...